Sigue llegando las presiones desde el primer poder de la república para que la ministra de cultura Elizabeth Fonseca renuncie a su cargo. En esta ocasión, tras la reunión de los jefes de fracción, los legisladores apartaron este martes para que llegue a comparecer sobre el desorden del FIA. Nosotros quisiéramos que de aquí al martes la señora ministra haya presentado la renuncia que debió haber presentado desde hace ya varios días. Ella es la responsable política de un desastre en el Festival Internacional de las Artes. Pero no solo eso, es una persona que ha sido extremadamente agresiva con la auditora del Archivo Nacional, a la cual ha sometido una serie de condiciones que nos parece absolutamente irrazonables. Ese desastre, por muchísimo menos que eso, en cualquier país democrático del mundo. Un ministro pone su cargo a disposición del presidente, renuncia por dignidad. Yo no entiendo por qué doña Elizabeth se aferra a ese cargo y cómo el presidente la mantiene en ese cargo. Lo que sucedió con FIA es absolutamente inaceptable, es una prueba de una incapacidad de ella y de su equipo. Deben irse ella y su equipo, porque si no pudieron manejar FIA no pueden manejar tampoco otras cosas. Pero los diputados irán más allá, debido a que se reportan muchos problemas internos de otros programas culturales. Dejamos abierta la interpelación, el objeto para que no solo se limite a lo del Festival Internacional de las Artes, sino también queremos inquirirla sobre otro tipo de actuaciones en las que estamos en franca disconformidad con la labor de la señora ministra. Fonseca mantiene su posición de quedarse en el puesto hasta que el presidente de la República lo indique. ...en el seno del FIA 15. Estos eventos van a tener...